Si aquí estoy, ¿por qué he venido? ¿Por qué he venido? Aquí estoy Si aquí estoy, ¿por qué he venido? Ay, ¿por qué he venido? Aquí estoy Si alguna cosa merezco, despachéme que me voy Si alguna cosa merezco, despachéme que me voy Ay, hombre despachéme que me voy Que me voy Ay, yo me voy Hombre, despárteme Ay, yo me voy Ay, yo me voy Pero regreso Hombre, despárteme Hombre, despárteme Hombre, despárteme ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué tengo esto? Si es que estoy aquí Es porque lo merezco Si camino libre Salgo positiva Me voy en copa de hoja Es porque lo merezco Salgo a la calle Con todo lo bueno Basta mi sonrisa Para dejarte quieto Donde yo camino Flores en cerezos Y quién lo diría Es que lo merezco Oye, oh pyro Oy, 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 oy Oye, ho, oy y Súbele, que súbele Allá de concho Súbele, que súbele Al té quedoc Súbele, que súbele Allá de concho Súbele, que súbele Al té quedoc Y quién lo diría Ay, yo, ¿por qué me lo merezco? ¿Y quién lo diría? Ay, yo, ¿por qué me lo merezco? 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 Súbele, que súbele, allá estoy yo Súbele, que súbele al tiempo Súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele Súbele, que súbele Ay, súbele al tiempo Súbele, que súbele Súbele, que súbele, que súbele al tiempo Y que moriría 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 Pienso la cruz ¿Por qué lo merezco? Sí, es porque lo mereces tú Es porque... Es porque yo me lo... Es porque yo me lo merezco así Para todo, todo lo que existe ¿Por qué soy yo? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué lo merezco así? Yo me lo merezco así Yo me lo merezco así Ay, yo me lo merezco, sí, yo me lo merezco todo Ay, yo me lo merezco, tú te lo que, ay, yo me lo merezco, sí Ay, yo me lo merezco, sí, ay, tú te lo me, ay, yo me lo merezco, sí, sí, sí Ay, sí, sí, sí